Ella, por supuesto, con todo lo nuevo que se viene en tecnología, en ciencia. ¿Qué más? ¿Qué más, Antonio? Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Hola, Julio. Hola, Sofi. ¿Se subirían a un auto que se maneja solo? Depende. Si anda muy rápido, no. Si anda despacito, sí. No, anda a las velocidades permitidas. No, entonces no. ¿No? ¿Sofi? Yo creo que sí. ¿Vos te subirías? Bueno, yo también. Lo que sucede, por ejemplo, en una de las grandes ciudades como es San Francisco, en Estados Unidos, es que está la marca dominante, que se llama, es una marca de Google, que se llama Waymo, que es este autito que lo van a ver allí, que inició sus proyectos allá por el 2009, Google, con esta marca, de autos autónomos, que ustedes lo piden como acá, pedimos cualquier tipo de, por ejemplo, Uber o Cabify, que son las dos marcas que tenemos aprobadas en la provincia, y ves que allá arriba aparece FB, son las iniciales de él, él allí aprieta un botoncito que es para abrir la puerta, como para sacarle el seguro al auto. Ese es el pasajero. Ese es el pasajero. Ah, mira. Y se sube. Allí le va a indicar que se ponga el cinturón. Me da como a con sitters. No, no, y se estaciona todo, te espera, además. Ahí le indica que se ponga el cinturón, y él le pone start. O sea, es como que le dice, bueno, ahora podemos arrancar nuestro viaje. Y comienza. Ah, mira. Allí el viaje le da. Ahí le está informando que se tiene que poner el cinturón por su seguridad, y así se ve de adentro, chica. ¿Qué pasa si te encierra un tipo? No, bueno, tiene obviamente todos sus sensores, Juli. Incluso esta marca es la predominante, es la que más autos tiene en las ciudades más grandes del mundo, porque justamente ha logrado combatir todos esos márgenes legales, mostrando estudios donde demuestra justamente que es más seguro que maneje este auto, o sea, que este auto autónomo es más seguro que una persona, en modo manual, por así decirlo. Bueno, interesantísimo. Aparte, no tenemos noción de que haya habido grandes accidentes. No, solamente, incluso su gran competencia, que es la marca Cruz, que es de dos personas que trabajaban, los dos creadores de Twitch, de la social Twitch, crearon la marca Cruz, una vez que vendieron Twitch, y es su gran competencia en San Francisco y actualmente la han como baneado, por así decirlo, no le han permitido más que haga viajes en San Francisco porque atropella a una persona. Pero, ¿cómo fue esto? Un auto atropella a una persona, esta persona se ve desplazada hacia arriba de este auto de un Cruz y no frena. El auto no la detecta, no frena y le pasa por encima. Entonces, por eso, pero en realidad no fue el auto autónomo el que atropelló a la persona, sino que fue otro vehículo y por ende, exacto, y bueno, y el auto no la detectó. Está bueno, pero es como que sentí que... Y por eso tienen suspendidas sus licencias para llevar a personas. Así que ahora solamente esta marca es la que es predominante en todas las ciudades del mundo, que es de Google y bueno, es un Waymo. Hay que animarse. Es un Waymo. Gracias, Santo. Gracias, chicos. 30 segundos finales para hablar de Independiente Rivadavia. Hoy volvimos... Estás en el 7.